Bien, vamos a empezar a ver este nuevo tema que habla acerca de la dosificación. Ya anteriormente nos hemos estado preparando un poco a dosificar porque hemos escogido o hemos aprendido a calcular las cantidades de agregado que se necesitan colocar para que una mezcla esté bien gradada. La idea de una buena mezcla es de que todas las partículas puedan acomodarse dentro de los espacios vacíos y poder tener una mezcla que sea compacta, uniforme. ¿Sí? Así que para eso hemos visto que era oportuno poner ciertas cantidades de arena y cierto porcentaje de grava, ¿no? No mitad, mitad, ¿no? Sino por lo general un poco más de grava y un poco menos de arena. Un 60, 40 por ciento. Un 60 de grava y un 40 por ciento de arena es la cantidad más habitual. Aunque en algunos casos podía entrar 50, 50, 45, 55 y demás, ¿no? Así que en la dosificación no solamente vamos a ver las cantidades que tienen que entrar de grava y de arena para preparar una mezcla, sino que también vamos a ver la cantidad de cemento que se requiere y la cantidad de agua. También podríamos ver la cantidad de aditivo que podríamos colocar en una mezcla dependiendo de las cantidades o las propiedades de los aditivos. Entonces eso vamos a ir viendo un poco más adelante cuando empecemos a dominar este asunto de la dosificación. Vamos a ver por lo menos dos métodos de dosificación. Vamos a practicar estos métodos. Uno es el método ACI, ¿ya? Y el otro es el método español. El método español es más usado por su facilidad de cabo. Así que vamos a concentrarnos en el método español en primer lugar y después vamos a repasar un poco el método ACI. El método ACI más que todo se basa en el peso total de la mezcla. Mientras que el método español se basa en la cantidad en peso de cemento. Entonces todo se dosifica en base a la cantidad de cemento que se coloca. Y el otro en base al peso específico del concreto. Bien, vamos a entrar en materia. Y vamos a ver a qué se refiere la dosificación. Como ya habíamos dicho, la dosificación tiene el objetivo de determinar las proporciones. Tanto en peso como en volumen de los distintos componentes del hormigón. Hablamos de la arena, la grava, el agua y el cemento, que son los principales componentes básicos. Y la idea es de que podamos conseguir algo económico. Si hablamos simplemente de mezclar, simplemente el albañil, el maestrito, le coloca la cantidad que sabe, ¿no? Tantas palas de material para tantas palas de cemento. A veces se manejan con la dosificación 3-1. ¿Sí? 4-1, 5-1, 6-1. 6-1 es muy débil, ¿no? 3-1 es muy fuerte. Pero por lo general maneja entre 4-1, 5-1. Entonces, ¿qué significa eso? Que para una pala de cemento le están colocando 5 de arena o de material. ¿Sí? Entonces, ellos se basan en esa forma empírica, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es calcular las cantidades exactas. Y convertirlas a valores que podamos utilizar. Y de esa forma, si sabemos exactamente cuánto va a entrar, economizamos. ¿Sí? Economizamos y hacemos que la mezcla sea uniforme y apropiada. Pero no solamente también consiste en mezclar, sino que también tenemos que asegurarnos de que la mezcla sea lo suficientemente trabajada. Y para eso, mucho depende de la cantidad de agua. Si le ponemos mucha agua, claro que va a ser trabajable, pero corremos el riesgo de afinar la resistencia. Así que tenemos que calcular una cantidad de agua que sea necesaria a fin de que el hormigón sea trabajable y que no se vea afectada de forma significativa la resistencia. También tenemos que diseñar el hormigón a una resistencia. Puede que en los cálculos que se hayan hecho para la estructura, se haya utilizado un hormigón de 250. Eso es en papel. Así que en la práctica tenemos que dosificar y sacar las cantidades de material a fin de que en la práctica podamos tener 250 o más. ¿Ya? Pero tampoco mucho, ¿no? Si tenemos más de 250, por decir 350 y demás, aunque se cumple con la resistencia, pero es un hormigón antieconómico. Porque si quieres un hormigón de 350, tienes que invertir más dinero que un hormigón de 250. Más cemento, más control, puede que uses aditivos y demás. Entonces, no se trata de tener resistencias altas, sino se trata de tener resistencias que sean apropiadas. Imagínense que alguien va a romper sus cilindros y junto con él está rompiendo una empresa, así como Redimix, ¿no? Y covoce, hormigón y demás, ¿no? Está rompiendo sus cilindros en un laboratorio externo. Y esta empresa rompe sus cilindros y pónganse que la resistencia sea 210 y él rompe 215, 212, 220, 217, 218. Y tú también tienes 210, pero rompes 280, 290, 250, 300, uno ha salido. Ahora, ¿quién es el que se ha equivocado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién es el que se ha equivocado ahí? A ver, ¿qué dirías vos, Ruth? ¿Estaría bien romper así tan alto? No, no sé. Ya, ¿por qué? Porque se ha invertido mucho, jóvenes, mucho cemento. Ya, podías haber ahorrado ese cemento. Pero le has metido mucho cemento y tus resistencias han salido elevadas. Han cumplido, pero elevadas. Mientras que los otros han calculado biencito, han ahorrado cemento y por eso tienen resistencias que están casi al límite. Entonces, la idea es llegar a eso. Un almigón trabajable, pero que tenga resistencias aceptables. No excesivas. Ya, no excesivas. También tiene que ser durable. Y para ser durable, mucho depende de la cantidad de cemento. ¿Sí? La cantidad de cemento puede definir de que un hormigón sea durable o no. Si está bien trabajado o no. Cuando no está bien trabajado el hormigón, no suele ser durable. Bien. Así que, para eso hay que jugar con cantidades. ¿Sí? Hay que jugar con cantidades para ver qué cantidades van a entrar. Bien. En primer lugar, necesitamos algunos datos. Ya, no es simplemente, quiero un hormigón 250, listo, ¿no? No, no es así. Necesitamos información. Primero, necesitamos la resistencia. Bueno, ¿qué resistencia va a querer? Quiere 210, 250, 280. ¿Qué resistencia quiere? Ya. Dos, la consistencia. O sea, quiere seco, quiere líquido, quiere plástico, como quiere. Porque mucho depende del tipo de obra. Si es un tanque de agua, que tiene mucha aferradura, mucho acero, no conviene que sea una mezcla seca. Porque puede haber cangrejeras. Así que, tiene que ser una mezcla fluida. Ya, si es para columnas o vigas, una mezcla plástica. Si es para fundaciones, es mejor que sea una mezcla seca. Ya. Entonces, hay que ver la consistencia. Y con eso se mide el cono. El cono de Abrams mide la consistencia. Una vez que vacías la mezcla en el cono y levantas, entonces la mezcla tiende a caerse. Y se mide de la posición original la distancia que se ha caído. Y a ese se le llama el revenimiento. Ese es lampo. ¿No? Por lo general, está entre 5 a 12. Cuando pasa de 12, ese hormigón ya no sigue. Es muy fluido. ¿Ya? Así que, está entre 5 a 12. Entonces, tienes que saber qué tipo de revenimiento necesitas para el tipo de obra específica. Entonces, preguntas, ¿para qué obra es? Es viga de puente, es tanque, pavimento rígido, es fundación, columna, viga. ¿Qué es lo que va a vaciar? Para saber la consistencia. Y también es importante saber el tipo de obra para ver el tamaño máximo del agregado. ¿Ya? Porque puedes meterle agregados hasta de 3 pulgadas. Entonces, para un pavimento rígido está perfecto. Pero si es una viga o una columna, puede que tenga una gran cantidad de aseo y el agregado se puede trancar. ¿Sí? En los fierros y puede ocasionar carterajeras. Así que, dependiendo a la separación de los fierros y el tipo de estructura, como está armado el fierro, voy a elegir el agregado. Puede que diga que sea un agregado de 3 cuartos de pulgada o un agregado de media pulgada. ¿Sí? Fino. ¿Qué tal si tengo que vaciar una losa? Pero la losa está en el cuarto o quinto piso. Entonces, no puedo subir en carretilla, ¿no? Hasta el cuarto o quinto piso. Necesito bombear. ¿Ya? Hay bombas que el mixer directamente bota la bomba y bombea hasta el quinto piso. Pero ese bombeado, el hormigón tiene que cumplir ciertas características. En primer lugar, tiene que ser fluido. Tiene que tener un aditivo. Dos, tiene que ser el agregado grueso, tiene que ser a lo mucho de media. No puedes poner agregado grueso. O sea, de 3 pulgadas. Tiene que ser finito, de media pulgada. Tiene que tener un aditivo aéreo. Entonces, solo con esa característica de la mezcla puedes bombear. Porque si no haces eso, la bomba se tranca, ¿no? Se tranca y vas a tener problemas. Así que es importante saber el tamaño, ¿no? El tipo de obra, lo que se va a vaciar. Y también, otra cosa es que es importante, tener la información de los agregados. En este caso, lo que nos interesa de los agregados es el módulo de finura. Eso que hemos estado aprendiendo a calcular, el módulo de finura, es importante para la dosificación. Por lo general, es un valor que ya el laboratorio nos da. Cuando llevamos la arena y la grava, ellos hacen el tamizado y nos calculan el módulo de finura, ¿sí? Pero, si no es posible, en un laboratorio, yo podría calcularlo si es que tengo los tamices y hago el procedimiento correcto. Puedo calcular tanto el módulo de finura, como de la grava, como de la arena. Entonces, esa es la información básica que yo necesito para empezar la dosificación. Y también, otro punto, como dice aquí, es la condición a la que va a estar expuesta el clima. Es clima frío, clima caluroso, templadito, hay presencia de agua por el nivel freático y demás. Entonces, hay que saber eso. Porque si hay presencia de agua, tendría que ser una mezcla densa, para que la mezcla pueda desplazar el agua, ¿no? Si es un clima muy caluroso, tendría que colocar un aditivo retardador, ¿sí? O plastificante, pero si es un clima frío, entonces ya podría haber otras opciones, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice, comparativamente, la norma española y la norma ACI. Por ejemplo, hablando acerca del cemento, el reglamento ACI me dice que la cantidad máxima de cemento por metro cúbico es de 360 kilogramos por metro cúbico. O sea que no puedo colocar más cemento por metro cúbico que 360 kilogramos. Los españoles dicen que lo máximo es 400 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué puede pasar si es que me sobrepaso en cemento? Por decir, le pongo 500, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Se imagina? Ya hemos avanzado un poco de esto. ¿Qué podría pasar si me sobrepaso en cemento? ¿Se va a hacer más duro, mi obra? ¿Qué va a pasar? Creo que se vuelve quebradizo. No. Fíjense lo que dice acá. A mayor cantidad de cemento aumenta la resistencia. Pero también el calor de hidratación y los costos. Por lo que este debe mantenerse en un mínimo necesario, así como un máximo. Entonces, el problema es el calor de hidratación. Puede empezar a calentar tanto mi mezcla que se puede fisurar durante el traguado. Y por otra parte, el costo se eleva. Porque el cemento es caro, ¿no? Comparado al agua y a los agregados, el cemento es más caro. El agua tendría que tener solo la cantidad que se necesita. No más. ¿Sí? El objetivo es alcanzar la trabajabilidad. Ya que pueda ser trabajable. Los agregados, cuanto mayor sea el tamaño del agregado, menos agua. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, podrá reducirse la cantidad de cemento. Por otra parte, tamaños superiores a 4 metros. No siempre conducen a mejoras de resistencia. Porque con áridos muy gruesos, disminuye el exceso de la superficie aderante. Y se crean discontinuidades importantes dentro de la masa. Especialmente si es rica en cemento. Así que la limitación es a lo mucho. 40 milímetros, ¿no? No puede ser más. ¿Sí? Entonces, la tabla 2.11 nos dice que es, pero es 38 milímetros. La tabla 2.11 nos dice que es el tamaño máximo, ¿no? De la agregado. ¿Qué cosas pueden afectar la trabajabilidad y resistencia? Mientras la arena sea más fina, aumenta la trabajabilidad, pero la resistencia disminuye. Hay arenas que son bien uniformes. A lo menos las que vienen de ese lugar de toco son bien finitas, ¿no? Uniformes. Entonces, eso hace más trabajable, pero poca resistencia. Mientras más graba tenga, disminuye la trabajabilidad, pero la resistencia aumenta. Ya, o sea, es poco trabajable, pero más. Entonces, cuando se aumenta agua, la trabajabilidad aumenta, pero otra cosa que disminuye es la resistencia. Cuando se colocan áridos más grandes, la trabajabilidad disminuye y aumenta la resistencia. Y cuando se introduce aire, aumenta la trabajabilidad, pero disminuye la resistencia. Bien, vamos a ver el método que es el ACI, ¿sí? Bien, antes hay que entender un poco de los valores estadísticos. Cuando habla de la desviación estándar, nos referimos a resultados que se desvían del objetivo. A eso lo llamamos desviación estándar. Y hay una famosa gráfica que se llama la campana de Gauss. Este muestra el valor exacto, la cresta. Y aquí muestra el porcentaje de valores que se acercan y se alejan. Y aquí porcentajes de valores que se acercan. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, tengo cilindros, ya, muestras cilíndricas del concreto que he sacado, por lo menos 100. Y según esta probabilidad de estadística, el 95%, ¿sí? El 95% de mis muestras deberían ser resultados certeros. O sea, que de 100 provetas para romper, 95 tendrían que salir bien y 5 mal. Entonces, eso muestra la desviación estándar. O sea, que no todos van a salir bien. Uno erróneamente podría pensar, ¿no? De que todo tiene que salir bien. No, sino que hay errores. Tanto al sacar la proveta y otro tipo de factores que implican un 5% de error. Pero un 95, como dice acá, 45% de resultados correctos. Entonces, hay que entender eso. Entonces, este punto no va a ser mi resistencia mínima. Sino va a ser una resistencia mayor. Por decir, si mi resistencia es 210 que tengo que sacar. No voy a decir de que voy a calcular exactamente para 210. Porque sé que el 95% van a ser buenos resultados y un 5% malos. ¿Ya? Pero ese es el caso de 100 provetas, ¿no? 95 bien y 5 mal. Pero si fueran 10 provetas nomás, 9 bien y 1 mal. Entonces, en 10 provetas, medio que ya no tiene que haber. Pues, en realidad tendrían que estar todos bien, ¿no? Y uno más o menos. Así que, para evitar que ese error me caiga. En vez de diseñar a 210, voy a diseñar, por decir, a 240. O 250. Así que, voy a tener el 5% de las provetas que me van a fallar. Van a estar arriba de 210. Y todo me va a cumplir. Entonces, este concepto de la desviación estándar. Nos ayuda a determinar el porcentaje de error que podría tener en la dosificación. Porque hay muchos factores que intervienen. ¿No? La arena. Puede que elijamos una buena arena. Pero con el tiempo nos traen otra. ¿Ya? Porque no vamos a comprar toda la arena de golpe. Sino que la vamos a ir pidiendo por partes. Y empiezan a mezclar la arena. O se equivocan al echar agua, al echar cemento, cantidades de grava arena. O algo pasa, no se mezcla bien. Y siempre, todos esos factores producen un porcentaje de error, que es un 5%. Ya, tengo que tomar en cuenta eso. Así que, la desviación estándar me ayuda a ver ese problema. Por eso, la resistencia crítica, por decir, va a ser 210. Y la resistencia media va a ser un valor un poquito más alto. Voy a ver en esta tabla eso. Para resistencias menores a 35 megapascales, o sea, 350 kilogramos al cien cuadrados, la resistencia crítica va a ser igual a la resistencia más 1.34 multiplicado por S. Y fíjense, voy calculando todo en base a S. Ese valor de S se refiere a esta estadística, ¿no? A la desviación estándar en megapascales. Que calculando, por ejemplo, si la media es 24 megapascales, el S va a ser 3. Un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje, ¿ya? Bien, entonces, yo lo calculo de esa forma, ¿no? Bien. Ahora, esto es cuando tengo datos sobre la desviación. Pero si no tengo datos de la desviación, comúnmente utilizo esta tabla. En el ACI, cuando la resistencia es menos de 21, aplico esta fórmula. El F crítico es el FC que me pide más 7. Si la resistencia es de 21 a 35, es el FC más 8.5. A ver, hagan la prueba. Por ejemplo, una resistencia de 210 más 7, ¿cuánto daría? 217. Entonces, calcularía para 217. Y ya no 210. Si mi resistencia... No, perdón, ese tendría que ser 210, sería 210 más 8.5, 218.5, 219. Entonces, diseñaría mi hormigón para 220, y con eso garantizo de que todas mis promedas van a salir arriba de 210. Pero si calculo cabalito para 210, voy a tener cierto grado de... Si es más de 35 megapascales, 150 kilogramos en el cuadrado, es un poco más exigente, ¿no? Porque tengo más probabilidades de fallar. Pero mientras que la norma española, me ayuda a ver que si es menos de 50, ¿sí? Entonces, utilizo en todos los casos esta forma. Ya es un poco más liberal, mientras que la CI es más este... Bien, entonces, lo que estamos viendo acá es de que siempre tengo que diseñar a un grado superior. Nunca al mismo, sino que siempre tengo que pensar en algo que está más arriba y diseñar para eso, para que las propietas que fallen puedan cumplir con la especificación. Bien, vamos a ver. Aquí están los métodos de dosificación. Y aquí está el método ACI 211.1. Bueno, esto ya se ha actualizado, ¿no? Pero no es muy diferente. Así que, primero vamos a aprender este de acá. Y después nos vamos a poner al día. Bien. El primer paso es seleccionar el revenimiento. ¿A qué se refiere el revenimiento, jóvenes? ¿Qué es el revenimiento? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el revenimiento? 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 ¿Qué es el revenimiento?